Vamos a orar Cuando ya no sientas ganas de luchar Cuando ya no tengas fuerzas para el autor Cuando has intentado y todo te ha salido en contra Cuando a tu familia lo que sufres no le importa Cuando los que amas te dieron espalda Cuando acercaron que no sirves para nada Levanta tu cabeza y proclama con tu voz La promesa sigo nada, el teutero novio defendimos Ya me peleará tu pantalla 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 Así es querido hermano Querido Valparaíso Ya me peleará la batalla contigo en esta situación Ya me está con el que simple Y ya me sólo tienen los ejércitos Y ya me linea y tiene el que LOVE Estar contigo querido Que no me caiga Por eso recuerda Que cuando ya no sientas Nunca has de luchar Y cuando ya no tengas fuerzas Para continuar Cuando has intentado Y todo te has Y no encontrarás Cuando lo que sufres A tu familia no le importa Cuando los que amas Deberían respaldar Cuando aseguraron Que no sirves para nada Levanta tu cabeza Y proclama con tu voz La promesa ha sido dada En Teutero no nos desventó Ya me peleará tu batalla 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 conmigo ya me pegué ahora quiero que me tocan sin vida ya me pegué ya me pegué ya me pegué y va 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 ya me pegué mi batalla mi batalla pegué mi gran guardián ya me ya me aplausos aplausos